Ya están jugando el equipo ecuatoriano y el peruano de Melgar. Carvajal que se viene por aquel costado, centro que va, pase profundo. Increíble, pero la pelota terminó fuera. Es que no se puede entender cómo... Un cambio que no llegó a destino. Melgar va a la pelota directa para Cuesta, qué bien que la bajó. Cuesta para el gol, Cuesta. Ah, bueno, definió mal en la primera. De vertice de Perriano, de invertida, Junque metió el pelotazo. Bueno para Sorron, se le quiere bajar de cabeza, Farabelli. Eso estuvo cerca. Ya, 12 minutos, pero el partido sigue cero iguales. Fernández de cabeza, pero no doy todo bien. En el área, espera Camila. Offside, offside para mí. Cuesta y gol. Gol, que no va a valer porque hay posición adelantada, pero bueno, fuerte. El tema es que son todas iguales. Viene el centro, pasado, ahí está. ¡Ah, a las manos del arquero! ¡Ah, a las manos del arquero! El cabezazo termina para Ramos. Juego que va a ir al área en forma de centro. Cuesta quiere. Desde atrás, Sornosa, Junior. Gol, se hace cargo. Qué buena profundización. Perfectamente habilitado. Díaz de enviño de Putin. Por aquí al costado hizo una de Bruce Lee, pero ganó. Sornosa y hasta Junque. Gol. Independiente del Valle de Junque, colgado de las alturas de Quito. Le quita la ilusión a la defensa de Melgar con un cabezazo de pique como corresponde contra el Caño. Imposible. Y para que el silencio de la noche se haga añicos en un momento junto con su modorra. El partido tiene a Independiente del Valle 1. Melgar nada por ahora. Toca, cuesta, viene para Cabrera. Cabrera, Cabrera, Cabrera. Cabrera, trabó Cabrera, pasa Cabrera. Hay offside para mí. De Iberico. Listo. Se terminó la jugada. Pero llegó Melgar. Ahí va. Tenemos 10. La cabeció mal. Farabén y llega. Tocó. Cuesta. Va pelota que va al área. Atención con esto. Pérez Guedes quiere. Tocó. Tapó Ramírez. Sostiene y sale. La acaba de entregar para Ramos. Ramírez. Filtrar. Aquí la tira en Gur. Qué linda pisada. Qué lindo taco para Peserano que va. Se viene Segovia. Le pegó. A ver esta pelota larga para Cuesta. Por el medio Iberico. Cuesta llegó. Le pegó. Sin ángulo. ¿Y no era para mandarla hacia el medio a Iberico? Sí. Segovia va por la izquierda. Pelota de Farabén y contra el área. Ahí está Díaz. Eso estuvo cerca. San se va reubicando Iberico y el centro. Bueno, también ahí está. Palo. Arias tuvo el gol de cabeza. Angulo, 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 angulo. Es buena esta para Veli. Golazo. Gol. Gol. De Independiente del Valle. Es que en la primera jugada Farabén y tuvo el gol y tropezó con la pelota casi de cómo le pegó. Y ahora tuvo el tiempo para pararla. Tuvo el tiempo para mirar. Tuvo el tiempo para determinar. Tuvo el tiempo para ejecutar. Y ahora tiene todo el tiempo del mundo para abrazar, para saludar, para festejar, para gritar, para celebrar que Independiente del Valle 2, que Melgar nada. Por el medio angulo está llegando Sornosa. A ver qué pasa con Díaz. Golazo. Gol. Gol. Independiente del Valle, de Lautaro Díaz, laureado Díaz. Un pase atrás, Erronio Díaz la tomó y se encargó él de hacer todo, absolutamente todo. El desarrollo de la jugada, la decoración, la pintura.